Se que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una edad envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón y me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto pues te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quiero abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón y hoy nombrabo en este mar de tu abandono Y yo me perdono pues te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota, te amo, soy un idiota, mujer ni quien tengas